Sí, tengo la Divina Comedia en papel. Y los dibujos que le hice son los de Beatrice y... ¿Ves? La espada de los templarios. Igual yo la adaptación que hice, Virgilio se convierte en John William Cook. Este muchacho que está acá, novio de Alicia Euguren. No conozco mucho a él. Alicia Euguren es la que dijo... Nosotros éramos peronistas antes de que existiera la palabra Perón. Y es la que dijo, cuando volvamos el general... Hay que ver si no nos está apuntando la metralleta hacia nosotros. Como diciendo, ya no va a ser más de izquierda, ¿no? Sino que va a estar contra la izquierda peronista. Así que fue una gran premonitora, como también lo era el muchacho John... Que se escribía cartas con Salvador Allende. Si querés te muestro una. ¿Tenés las cartas o tenés reproducción? Tengo las cartas. ¿Dónde las sacaste? Hay cosas que no se preguntan, niña. ¿Es turbio o me interesa?